Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos Diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubik's completamente gratis Únicamente selecciona los tuyos y dándole click en esta parte de acá Únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan Más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022 Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción Y muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente, tenemos lo que viene siendo, la posible agenda semanal Así gente, como saben, esta posible agenda semanal que saco todos los fines de semana Con lo que tendré siendo los eventos que muy posiblemente van a estar llegando durante lo que vendré siendo pues esta próxima semana Y muy posiblemente lo que vendré siendo la agenda semanal que ya les digo yo que vendré siendo eventos muy buenos Y muy muy interesantes que estarán llegando durante esta próxima semana que la verdad va a estar bastante buena Entonces gente, si quieren saber cuándo van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, aquí ya tendríamos lo que vendría siendo la agenda semanal Ahí la pueden observar que sinceramente viéndola por encima Y desde un punto de vista pues bastante simple, o sea bastante por encima nomás Se ve una agenda semanal bastante interesante y llena de eventos bastante curiosos Pero bueno gente, vamos a analizar lo que vendría siendo esta agenda día por día O momento por evento, a ver que cosas van a estar llegando Y bueno gente, comenzamos con lo que vendría siendo el día miércoles Que muy posiblemente va a estar llegando lo que vendría siendo un evento de recarga Relacional a lo que sería pues este evento de BTS Y por ahora lo único posible que he visto y la única más probable que posiblemente esté llegando Durante lo que vendría siendo pues este día miércoles en evento de recarga Sería esta moto de BTS Que básicamente gente, sería esta moto de aquí Ahí la pueden observar, una moto que sinceramente me parece increíblemente buena Muy muy bacana, una moto muy buena y bastante bastante bien hecha A mí lo personal me gusta muchísimo Y bueno gente, esta moto posiblemente esté llegando como les digo por evento de recarga O posiblemente llegue en un evento ya sea de diamantes o en un evento gratis 100% va a estar llegando a la moto la siguiente semana obviamente Sin embargo, lo que no se sabe por ahora es como voy a estar llegando Mis apuestas son en que llegue en un evento de recarga O posiblemente llegue lo que vendría siendo pues ya sea una ruleta mágica O lo que vendría siendo pues tipo de feria de descuentos Que posiblemente esté llegando la próxima semana o algo por el estilo Que gente, por ahora no se ha confirmado lo que vendría siendo pues el evento Pero la moto sí que va a estar llegando Continuamos gente con lo que vendría siendo la llegada del nuevo personaje gratis Así es gente, bueno, eso es lo que se rumorea Que va a estar gratis pero por ahora no se ha confirmado Sin embargo, este personaje va a estar llegando al 100% Garena ya lo viene anunciando Y pues lo más seguro es que sí llegue durante esta próxima semana ¿De qué personaje les hablo gente? Pues vendría siendo este personaje de aquí Y ahí lo pueden observar, el nuevo personaje Kenta Que básicamente sería tipo un Ayato 2.0 o algo por el estilo Que la verdad sinceramente se ve bastante bueno Y bastante, bastante interesante ¿Ok gente? Y pues aquí tendríamos lo que viene siendo pues el trailer de este personaje Que Garena lo ha hecho oficial desde la semana pasada Y pues ya viene metiendo bastante hype desde hace bastante tiempo Con lo que vendría siendo pues este nuevo personaje ¿Ok gente? Entonces lo más seguro es que llegue posiblemente durante la próxima semana O a más tardar la siguiente de la siguiente semana Yo lo veo lo más probable es que llegue esta próxima semana Y que además gente pues este personaje lo vayan a estar trayendo Posiblemente gratis Eso es lo que se rumoreaba desde hace algunos días Yo sinceramente no sé si vayan a traerlo gratis Yo más bien pensaría que posiblemente lo traigan O por evento de recarga O directamente lo meten a la tienda Ya que tiene una habilidad bastante cheta ¿Ok? El día viernes gente sale llegando lo que vendría siendo El nuevo pase elite del mes de abril Así es gente pues porque obviamente Comienza el nuevo mes de abril Y como saben cada que comienza un nuevo mes Pues también comienza un nuevo pase elite Es obvio Y pues el día de hoy Les voy a enseñar lo que vendría siendo ese pase elite Que sale llegando el día viernes de la próxima semana Aquí lo pueden observar gente Aquí tendríamos tanto lo que sería pues el trailer Como lo que vendría siendo pues el pase elite completo Comenzando obviamente con el trailer Ahí lo pueden observar Que sinceramente pues se ve bastante interesante Lo que vendría siendo esta animación Obviamente con los pinceles Haciendo referencia a las palabras Que es literalmente el nombre del pase elite Defensor de las palabras Y pues básicamente con las mismas palabras Es que se defienden Entonces esta animación está bastante bacana Me gusta lo que vendría siendo la animación estilo japonés Con lo que vendría siendo pues los dibujos atrás Que la verdad se ven bastante interesantes Y ahora si gente vamos a seguir Con lo que vendría siendo pues el pase elite Ok gente ahí comenzamos con todas las recompensas Que pues ahí las pueden observar Tanto recompensas gratis De pase elite De todo esto Una camisa gratis De el pase elite gratis Y el primer traje que ahí lo pueden observar Y que sinceramente yo pienso que se ve bastante interesante Principalmente me gusta lo que vendría siendo pues La parte de tipo del antifaz Que tienen los ojos En la cara La verdad se ve muy buena Seguimos con lo que vendría siendo pues La tabla Ahí la pueden observar Una tabla que parece A la A este tapete de Aladdin No sé si recuerdan Pero bueno Ahí seguimos con lo que vendría siendo La caja de muerte Que parece un oasis Cosa que la verdad está bastante bacana Y una mochila Que también tiene un pincel Haciendo referencia a esto De lo que sería Defensor de las palabras Un emote Que no es si vaya a llegar En nuestra religión Ya que Pues este emote Si no estoy mal Ya llegó Este emote Si no estoy mal Ya llegó En lo que vendría siendo La torre de tokens De ases script Pero bueno Ahí la pueden ver Ya el último traje Que la verdad también está bastante bueno Y se ve bastante interesante ¿Qué les parece a ustedes Este paso de él? También gente Tendríamos lo que vendría siendo La llegada de Eventos de emotes BTS ¿Ok? Principalmente pues Estos dos emotes Que estén llegando Posiblemente A partir de la próxima semana Más que todo El emote que pueden ver A la derecha Porque el de la izquierda Ya se ha confirmado Que estará llegando Pues el 8 de abril ¿Ok? El 8 de abril Estén llegando el emote De la izquierda Pero principalmente El de la derecha Vamos a ver Cómo es que estará llegando Bueno gente Primero que nada Aquí tendríamos Lo que vendría siendo Los dos emotes Ahí pueden observar Cada uno de los dos emotes Que ahí los pueden ver Que son los de BTS Ahí los pueden observar Y pues bueno gente Principalmente El de lo que vendría siendo El emote El primer emote El que El primer emote Que ustedes pudieron ver El que tenía La bola de disco Pues ese emote gente Lo más probable Es que llegue La próxima semana Mientras que el otro En el que bota Estas cosas Tipo tarjetas De BTS Este ya se ha confirmado Que va a estar llegando Durante el 8 de abril ¿Ok? Pero bueno gente Estaba pensando Que tal vez podría llegar Lo que vendría siendo El emote El de la bola de disco Posiblemente Estar llegando A lo que vendría siendo Tal vez Este evento De enriquece tu colección Tal vez acompañado De otros Items De lo que sería La colaboración De Free Fire Con BTS Algunos items No sé Como tabla O algo por el estilo Que la verdad Sería bastante interesante Que básicamente gente Vendría siendo Este evento de aquí Ahí lo pueden observar Tal vez incluso Podríamos tener De regreso Algún que otro Item reciclado O incluso pues Algún que otro Item especial Y junto a esto Pues estaría llegando El emote De lo que sería La bola de disco ¿Ok gente? Que la verdad Pues estaría bastante interesante No sería la primera vez Que llego un emote De esta manera Entonces yo lo veo Bastante probable Mientras que el otro emote El de las tarjetas De BTS Como saben pues Ese ya se ha confirmado Que estaría llegando En una roleta mágica El día 8 de abril De 2022 ¿Vale? Seguimos con lo que Indiría siendo La recarga Posiblemente de Bueno la recarga Evento de recarga O posiblemente Llega de lo que Indiría siendo pues Estas cosas de AAA Ahí los pueden observar Que pues como saben Ya la próxima semana Empiezan a llegar Todas esas cosas De la coloración De Free Fire Con AAA Cosa que la verdad Van a estar bastante Interesantes Bastante importantes Y les voy a hablar Un poco respecto a ello Bueno gente Aquí comenzamos Con lo que Indiría siendo la mochila Uno de los items Que posiblemente Vaya a estar llegando Durante la próxima semana Ya sea por evento De recarga O en evento web Ahí la pueden observar Una mochila Que sinceramente Me parece muy buena Y muy muy bacana Ahí la pueden ver ¿Ustedes qué les parece? Igualmente gente Aquí tendríamos Lo que indiría siendo Una katana Que igualmente Se ha filtrado Para lo que indiría siendo Pues esta coloración De Free Fire Con AAA Ahí la pueden ver Una katana Que a mí en lo personal Me parece muy buena Muy muy bacana Y que pues bueno gente Junto a la mochila Puede ser de que lleguen En un evento De recarga O en un evento de diamantes Esta caja de muerte Que posiblemente Se esté llegando Igualmente en evento De recarga O posiblemente Gratis Ya que pues Este tipo de cosas Este tipo de cajas Siempre llegan en gratis Aunque bueno Tengo que esperar A ver como lo anuncia Garena Y ya gente Para finalizar Posiblemente el día lunes Tendríamos lo que indiría siendo El evento de AAA Ahí la pueden observar Que por el momento No se ha filtrado ¿Cuál evento podría ser? Estaría yo diría Que entre torre de tokens Y ruleta mágica Lo que indiría siendo La llegada pues De este traje principal Que también por otras regiones Se ha estado filtrando Que estuvo llegando Con los pantalones gelicales rojos Y también hay rumores De que podría estar llegando Con los puños de lucha libre Y es que como pueden observar Gente este anuncio de aquí Ahí pueden observar Que para la región de Brasil Estuvo llegando el día de hoy Lo que indiría siendo pues El conjunto De lo que sería El traje principal De la AAA De Free Fire Junto a lo que indiría siendo Pues los pantalones gelicales rojos Lo que posiblemente indique Esta misma llegada De este mismo evento Para nuestra región Que bueno gente Básicamente sería Este el traje principal De toda la colaboración Y el único traje Que se ha filtrado Por el momento Oficial de esta colaboración Con AAA Hay algunos otros trajes Que se han filtrado De lucha libre Pero no sé si sean De AAA Pero bueno Ahí los pueden observar Que la verdad Se ve bastante interesante Un traje muy bueno Y pues esto vendría siendo Obviamente los pantalones gelicales rojos Que posiblemente Están llegando junto A lo que indiría siendo pues Este traje de AAA En lo que indiría siendo pues El evento De AAA básicamente Ahí lo pueden ver Unos pantalones gelicales rojos Y que posiblemente Están regresando En esta próxima semana Así como se dice Y se rumorea Que posiblemente Vayan a estar llegando Estos puños Que como pueden observar Se llaman Lucha libre Entonces posiblemente Estos puños Están llegando junto A este traje de Mandrake Posiblemente Si llegan a salir los puños Estarían llegando En una torre de tokens Aunque hasta por el momento No se han confirmado No se han dicho nada Respecto a estos puños No se han dicho Ni siquiera Si pertenecen A esta colaboración Con AAA O si son de otro evento O otra temática De lucha libre Ok Sin embargo Toda que espera Que Garena lo anuncie Y bueno gente Esta fue la agenda semanal Que les pareció Sinceramente Yo pienso que fue una agenda semanal Muy buena Muy bacana Bastante llena de eventos Eventos bastante interesantes Principalmente Eso de la AAA Que la verdad Está bastante bueno Este evento de BTS Que la verdad La está rompiendo Sinceramente Cumplió Las expectativas Y más Y pues ya Esa fue la agenda Muchas gracias Por hacerse miembros Y bueno gente Este fue el video Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau